Estables, así se encuentran los valerosos bomberos que en ejercicio de su trabajo resultaron con quemaduras de primer y tercer grado cuando se ocurrían un incendio en un taller de pintura. Pese a que ambos tienen un pronóstico favorable, la mejoría de José Carranza podría tardar. Y es que él presenta serias quemaduras en su rostro y extremidades. El comandante Carranza se encuentra con soporte ventilatorio porque producto de la inhalación de los humos calientes ha sufrido quemaduras severas de las vías aéreas y tiene una injuria pulmonar bilateral también. En el caso de Marco López, para la próxima semana se espera una intervención quirúrgica pues sufrió la rotura de tendón en una de sus manos. Él será sometido en los próximos días a microcirugía de mano para poder recuperar la funcionalidad. En este momento hay limitación en la función del movimiento de los dedos. Entre tanto, Johan Yanulaqué fue dado de alta. Él sufrió lesiones en su pierna tras caerle un muro. A pesar de ello, aseguró que espera recuperarse pronto para seguir vistiendo de rojo. Después de mi descanso de cinco días voy a volver al servicio a seguir saliendo emergencias, salvar vidas y salvaguardar los bienes de mi prójimo. Nosotros pedimos a los profesionales de la salud que en casos de esta naturaleza que sean de una emergencia inmediata de atender, se reflexione que la sensibilidad sea la que prime para que nosotros podamos tener esa tranquilidad de saber que nos ofrecemos para ser también en algún momento atendidos por ellos. Evitó además seguir hablando de la denuncia de falta de atención por parte del Hospital Loaiza, un socomio al cual habían acudido primero los bomberos.